¡Estáte con nosotros! Línea directa 4-325-101220 Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. ¡Nosotros vamos! ¡Vení con Go Goal! En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa, siempre junto a la familia. Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Para deportes ya llegó 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 Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien Una vez más a Paradeportes Radio Para deportes ya llegó Como dice Alex Canas El hombre del fútbol 5 para ciegos El hombre de la música El hombre de nuestra cortina musical Desde ya más de dos años Le mandamos un gran abrazo A Alex Canas Y muy prontito Lo tendremos aquí en Paradeportes Como le decía Bienvenidos una vez más a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Como todos los miércoles De 21 a 22 Para acompañarlos Con muchísima información Con muy buenas notas Como siempre Hoy vamos a hablar Con Ariel Altamañuc ¿Sí? Clasificado recientemente En canotaje A los Juegos Paralímpicos De Tokio Logró allí en el selectivo La clasificación Junto con Lucas Díaz Aspirós Que ya estaba de hacía bastante tiempo Así que Argentina tendrá Dos representantes en canotaje Lucas Díaz Aspirós Y Ariel Altamañuc Que va a estar hoy Con nosotros aquí En Paradeportes Radio Y después En la segunda media hora También Juan Manuel Zuconi Entrenador de la selección argentina De paranatación Hoy y mañana Selectivo de natación En el SENAR Allí todos los deportistas Preparándose Y buscando la mejor marca Para estar entre los nueve deportistas Que van a estar En Tokio 20-21 Muchísima información Tenemos también La nueva federación De deportistas Para atletas Con cien grome de dam Los murciélagos Que están haciendo Una gran actuación En Japón En el Grand Prix de Japón Le ganaron a Francia Le ganaron a Tailandia Todos los goles Inmediatamente Después de finalizar el partido Lo ven enseguida En Paradeportes Gracias a Joaquín Finat A Nicolás Carrizo Y a Damian Schneiderman Están súper atentos Para que tengan todo Enseguida ¿Qué más tenemos? Tenis Tenis de mesa El repechaje de remo Con Nicolás Carrizo Fútbol Para amputados Toda la información Aquí en Paradeportes Radio No se pierdan Absolutamente nada Porque hasta las 22 Tenemos un montón de información Mi nombre es Maxi Nobili Comenzamos la ronda Con Joaquín Finat Joaco, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo andan? Sí, mucha información Ahora Nicolás nos va a decir Cuántos días faltan para Tokio Y después nos va con una novedad De remo De canotaje Perdón Les cuento que bueno Como contó Maxi Estuvimos a full con los murciélagos A altas olas de la noche Siguiendo la campaña de Argentina En el Grand Prix de Tokio Argentina está segunda Pero con un partido menos En unas horas se va a enfrentar con Japón Local Que es el puntero Si Argentina gana Lo supera Así que bueno Más tarde desarrollaremos Cómo vimos los partidos Y demás Bien Gran actuación de Maxi Espinillo ¿Verdad? En el último partido Sí, la verdad que El luquete Como dice Damián De Maxi Espinillo Nos sorprendió Porque tiene el pelo De distinto color En cada partido Primero fue rojo Y el segundo verde ¿No, Damián? Un verde mostaza Un verde mostaza Sí En el segundo partido Hizo Tres goles Y tres cuartos Porque el primer gol Pateó Se vio un defensor Y le cambió la trayectoria A la pelota Pero sí Fue la gran figura Del 4-3 contra Tailandia Ya, malo Que si no pateaban Era gol Así que Los cuatro goles de Maxi Bueno Puede ser Sí, sí Pero la verdad que Argentina dio vuelta Un partido difícil Con Tailandia Perdía 2-1 Tailandia llegó dos veces Hizo dos goles Y parecía que se iba a complicar Encima Maxi erró un penal Pudieron haber sido cinco Pero la rompió Está claro que El gol en Argentina Pasa básicamente por él Aunque el debut Contra Francia El único tanto Lo marcó Nacho Oviedo Bien, perfecto De información de los murcieros Vamos a ver mucho más A lo largo del programa Aquí de Paradeportes Radio Seguimos la ronda Con Nicolás Carrizó ¿Cómo estás Nico? Buenas noches Buenas noches Maxi Les cuento que en redes sociales Se nos sumó un amigo A la cuenta regresiva Para Tokio Porque todos los días Sube una historia Brian Impenicieri Atleta paralímpico Y pone cuántos días faltan Hoy faltan 83 Para el arranque de Tokio Y bueno Ya se nos sumó Brian En el día a día En redes Con lo que resta Como contaba Jovey Mucha información Este fin de semana No solo va a estar El repechaje paralímpico De Remo Se va a jugar El preolímpico De tenis de mesa Va a jugar La ranga roja Gustavo Fernández Hay mucho más tenis En Austria Así que bueno Vamos a contar un poco de todo Perfecto Y tenemos Saludamos a Damián Schneiderman Damián ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Maxi Compañeros ¿Cómo va? Quedándome Hasta altas horas De la noche Viendo a los murciélagos Analizando Los cambios de look De Maxi Finillo Fue solamente Para eso Que le escribí a Joaquín Le dije O viste lo que se hizo En la cabeza Bueno Hizo cuatro goles Que se iba cambiando El color del look Recordamos también En las redes De la Fundación Para Deportes Arroba Para Deportes ONG Tanto en Facebook Como en Instagram Bien Perfecto Todo el equipo Completo Como siempre A ver Mientras esperamos Ariel Atamanuk Que se va a sumar En minutos Nada más Nico Carrizo Tenemos Tenis A ver Vamos un poquito Tenis Gustavo Fernández Que salió campeón En Francia Está por jugar ahora Roland Garros La semana Que viene Una gran gira europea Para Gustavo Dos torneos jugados Dos torneos ganados Y también Parte del equipo argentino En Austria Si A ver Lo de Gustavo Fernández Lo contamos El fin de semana En las redes Por supuesto De Paradeportes Y es un muy buen Antecedente Para lo que se va a venir Este fin de semana Porque fue campeón En Francia El segundo título En dos semanas Porque había ganado En la Vierta de Barcelona En su vuelta a la competencia Así que jugó dos torneos Y ganó los dos Y este fin de semana Va a jugar Roland Garros ¿Por qué fue un antecedente Bueno lo de Francia? Porque en semifinales Le ganó a Tijewet El británico Número 3 del mundo Y en la final Le ganó a Shinko Kuniera Que es el japonés Número 1 Él Ubicado 2 En la tabla Del ranking Desde hace un tiempo Ya Bueno Tiene con qué ilusionarse Porque viene a ganarle A sus dos máximos competidores En el torneo Que se viene ahora Recordando que Bueno Lo dijo Gustavo Hace un tiempo acá Los que dominan El circuito En ese momento Son los que suelen Pelear los torneos Importantes Y bueno Después surge otro Que está bien Y demás Pero por lo general El ranking no miente Así que es un muy buen Antecedente para Gustavo De cara a lo que va a hacer Roland Garros Por supuesto Lo vamos a cubrir En las redes de Paradeportes Mañana sortea el cuadro Así que veremos Con quién arranca Y quién le tocaría en semi Es muy importante Bien Perfecto Y también tenemos en Austria Florencia Morena Sequiel Casco Que también tuvo Muy buenas victorias Sí Habían hecho una primera parte En Turquía Como ya había estado Incluso algunos meses atrás Florencia Moreno Sola Y lo hablamos En Paradeportes Radio Ahora volvieron Para una gira En la que están Florencia Moreno 14 del ranking Mundial femenino Agustín Ledesma 16 del masculino Y ese que es El casco 41 Algunos torneos Los van a poder jugar Agustín Ledesma Otros no Porque por el ranking Que tienen Los ITF Future Que tienen un ranking Más bajo No los puede jugar Porque está muy cerca El top 20 Y en el caso De las mujeres No pasa Bueno Florencia está jugando Ahora en Austria Junto a Sequiel Casco Un torneo en el que Agustín Ledesma Está aprovechando Para entrenarse Florencia llegó A la final del singles La va a jugar mañana Y Sequiel Casco Llegó hasta el cuarto de final Y semifinal en el dobles Así que vamos a tener Un compacto después Cuando termine el torneo Por supuesto Pero bueno Les contamos el avance Del equipo Que va a seguir También varios meses más Alternando torneos Donde va a poder estar Ledesma Donde no va a poder estar Pero si va a estar Siempre Casco y Moreno Preparándose Por otro la parte Un circuito distinto Al de Gustavo Por el ranking Que tienen Bien Te pregunto Y a ver ¿Sabemos en qué superficie Se va a jugar en Tokio? Ya no lo sé Un buen dato Es tan fácil Como entrar a las sedes Y averiguarlo Si me dan 5 minutos Lo tengo Pero la verdad No lo sé Imagino que se mienta Imagino que se mienta Si tendría que apostar Le iría a eso Por una cuestión De infraestructura Pero es una cuestión De si me dan 3 minutos Lo fijo Bien, bien Perfecto Tranquilo Y después tenemos A ver Antes que ya viene Se viene Ariel Atamanuk Representante argentino De canotaje De paracanotaje Mañana también Importante Porque arranca el tenis de mesa En Eslovenia Hablamos la semana pasada Con Giselle Muñoz Ya el equipo argentino Está en Eslovenia Ya están entrenando Giselle Muñoz Ayúdame Con todos los nombres Con Elías Romero Alexis Cañuca Y me falta uno Fernando de Berhardt Y Fernando de Berhardt También Ellos 4 Junto con la entrenadora Gabaglio Así que Para entrar a Tokio Masi tienen que salir campeones En el caso de Eberhardt Clase 1 Y de Giselle Muñoz Clase 7 Son los primeros Favoritos del torneo Por cuadro Y en el caso Bueno De Alexis Que es clase 7 También Y de Elías Romero Que es clase 5 Le toca empezar No en el primer lugar Pero sí Obviamente En los primeros puestos Tienen que ganar En su categoría Es la única forma De lograr la plaza Como contó Giselle 20-21 Y ojalá Que Argentina Que Argentina Pueda meter Los 4 4 más Y que sean 7 Pero Complicado El panorama Pero no imposible Porque si bien Clasifican los campeones Como bien dijiste Nicolás Dos de ellos Están preclasificados Número 1 Así que Tienen todas las posibilidades Para conseguirlo Sería un vato a caer Y otro gane Sería una sorpresa Que sea otro el que gane Sí, sí Todos ellos Fueron medallistas En Lima En los Juegos Paramanicanos Dos medallas plateadas Medallas plateadas Para Fissel Muñoz Y para Cañuca Y dos de bronce Cada uno Para Elías Romero Y Everhard Así que estamos hablando De obviamente gente Que puede aspirar A ganar el torneo Y Everhard Recordamos también Hombre que ha disfrutado Los Juegos Paralímpicos De Río 2016 Así que Bien Seguiremos de cerca Todas las instancias Del tenis de mesa Y ojalá Que al equipo argentino Le vaya muy bien Y de nuevo Que se puedan sumar A Gabriel Coppola Mauro de Perola Y a Constanza Garrones A la lista de los Más de 60 deportistas Que estarán en Tokio 2021 Con Ariel Atamanup También por supuesto En Paracanotaje Dami para contarnos Un poquitito De esta nueva federación Que hemos publicado Ayer en Paradeportes Con un video Con muchas fotos Y la verdad Que tenía una enorme repercusión Porque el colectivo De personas Con síndrome de Down Y en particular De deportistas Con síndrome de Down Ahora Tienen un espacio propio Va a haber una federación Exclusiva para atletas Con síndrome de Down Según el comunicado De la nueva federación Es la primera en el mundo En su tipo Así que Más que importante Que todas las personas Con síndrome de Down Y los atletas Con síndrome de Down Puedan tener Un espacio Donde Bueno Ser cobijados De alguna manera Que los acompañe Que los empuje Y que los ayuden También a progresar Deportivamente Contanos un poquito Así es Maxi Como comentaste vos De paso aviso Que ya se está uniendo Darila de Mañú Al Skype Me acaba de avisar Hacia el aire Se creó Es la primera federación Del mundo Para deportistas Con síndrome de Down Si querés Repasamos las nueve disciplinas Que va a albergar Dale Perfecto Va a ser Natación Nado sincronizado Gimnasia artística Y deportiva Tenis de mesa Atletismo Básquet Futsal Judo Y es que alfino La idea de la federación Es que los deportistas Tengan una federación Un respaldo Para competir entre ellos Y nada Bueno Básicamente Básicamente eso Bien Perfecto Sí, Waco Perdón ¿Puedo acotar? Sí, claro Esto se venía Ya preparando Hace un par de años Se oficializó Recién ahora Y también Tengo entendido Que la Secretaría de Deportes Va a hacer un aporte Sobre varios deportistas Para darle impulso Por supuesto Que es Jacinta Ransetece Que es natación Juan Pablo Casetes ¿Tenés de mesa? Castex Y un par más Así que se está evaluando También que la Secretaría de Deportes Vaya con un apoyo fuerte De hecho Bueno La Secretaría de Deportes También Comunicó en sus redes sociales El anuncio De la federación Que es una manera También De avalar Y darle Un acompañamiento Así que Muy importante Va a tener Enorme repercusión Todo lo que tiene que ver Con el deporte Para personas con síndrome de Down Que recordamos No participan De los Juegos Paralímpicos Que conocemos habitualmente Ni las personas sordas Ni las personas Con síndrome de Down Participan Por el momento De los Juegos Paralímpicos Y es muy posible Que tal vez En dos o tres ciclos Paralímpicos Tal vez en Los Ángeles 2028 O un poquito más adelante En el 2032 Alguna categoría De atletismo De natación O algún otro deporte Haya alguna participación Particular de personas Con síndrome Aunque seguramente Eso se va a conseguir Bien Hemos hecho el repaso Ya tenemos a Ariel Atamañú Conectado Así que apenas Lo ve ahí Ya lo saludamos Hablamos de tenis Hablamos de tenis de mesa Hablamos de esta nueva federación Para atletas Con síndrome de Down Sumamente importante Siendo la 2128 Estamos aquí En Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive Paralímpico Argentino Hablando con los deportistas Que van a estar en Tokio 2021 Y no queremos parar la oportunidad De hablar con Ariel Atamañú El hombre de misión Es casi cordobés Así que hablaremos un poquito También con él Con Cabo I Hombre de la Gendarmería Nacional Que en 2000 Hace un par de años Practicando paracanotaje Hablaremos también de su historia Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas noches Aquí te saluda Maxi Nobli Estamos con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Y Damián Schneiderman ¿Cómo estás? Hola, hola ¿Me escuchan? Te escuchamos bien No te estamos viendo Te escuchamos muy bien Pero no te vemos A ver, ahí Ahí te vemos Perfecto Ahí está Ahora sí Para que toda la gente Que pueda ver A través del canal de YouTube De Ecomedios M1220 Y también, por supuesto Está saliendo este programa A través de la fanpage De Paradeportes Con más de 120.000 Seguidores orgánicos Ariel, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido A Paradeportes Radio ¿Cómo va todo? Bueno Todo bien Muchísimas gracias Por Bueno, por el espacio Por contactarme Y bueno Acá estamos Bien, bien Perfecto Ahí que Bueno, primero Felicitarte Por este Logro tan importante Con tan poco tiempo En el deporte ¿No? Con tan poco tiempo En el paracanotaje Pero bueno Ya logrando la plaza Para los Juegos Paralímpicos De Tokio Sí, la verdad que Bueno No es ni Ni increíble Ni impensado Porque bueno Lo pensé muchas veces Y bueno También creí que Era posible Con 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 las horas Que le estábamos Dedicando al entrenamiento La verdad que Como decías vos Hace muy poco tiempo Que empecé Tres años y medio Más o menos Y pudimos meternos En lo que En lo que era Un sueño Primeramente Y bueno Después se fue Se fue concretando Feliz de De poder estar En Estos van a ser Mis primeros juegos Y bueno Espero que no sean Los últimos Obviamente Pero El primer paso Está Está hecho Vos que sos un hombre Que viene De la gendarmería De una fuerza Federal Que siempre Bueno Defendiendo Corregime Defendiendo La frontera De nuestro país Siempre con la bandera Bien en alto Y en el pecho Del uniforme Bueno Tu historia Bueno Ya la contaremos Ahora ser representante En un juego Paralímpico ¿Qué significa Para vos también En ese aspecto Tan simbólico Sí Bueno Nada Primeramente Un orgullo enorme Siempre Primero Vistiendo Bueno Mi uniforme Que representa Mi institución Es que en Almería Nacional Y bueno A hoy Poder ponerme Una camiseta Del equipo nacional De lo que significa Para mí Estos colores Es un orgullo Una gran responsabilidad Porque uno Siempre quiere Dar lo mejor Y bueno Dios quiera Se nos dé todo Como para poder Dar una Una alegría enorme A la Argentina ¿Sabés si algún Miembro de la fuerza Alguna vez participó De algún juego Paralímpico? La verdad Que no sabría Decirte Paralímpico ¿No? Porque sí sé Que tenemos Una Yudoka Que Algo así Yudoka Que ella Ella sí Estuvo En Río Pero Paralímpico No Soy el primero Ah no Todo un logro ¿No? El primer Deportista De la fuerza De la gente El que rompe Rompemos el hielo Exactamente Así que Bueno Bien ahí Oso de Misiones ¿Estás ahora En Jesús María O ya Estás en Jesús María Viviendo O en Capital ¿Dónde estás ahora? No, no, no Estamos ahora Acá en Tigre Ya del 2019 Que Que vinimos Bueno Nada Estoy acá En treno Todos los días En la pista Nacional de remo Y canotaje Por Camino Los Remeros A Cantigre Y bueno Utilizo Las instalaciones Completas De gimnasio Y el agua Perfecto Estamos hablando Con Ariel Atamañuc Representante argentino De Paracanotaje En los próximos Juegos Paralímpicos De Tokio 2021 Corregime Categoría BL3 200 metros Sí Y KL2 Y KL2 Las dos competencias Sí Vamos a estar En las dos embarcaciones Tuvimos Al poder O sea La clasificación Fue por La canoa Por la BL3 Como decía Pero al hacer Las dos disciplinas Tengo la posibilidad De correr Ya que las dos Son olímpica O en este caso Paralímpica Tengo la posibilidad De presentar Las dos embarcaciones Así que vamos A estar ahí Bien Bien Perfecto Ahí abre el juego A Nicolás Carrizo A Daniel Schneiderman Nico Que es el hombre Del paracanotaje Aquí en Paradeportes Ahí te abre el juego Ariel ¿Cómo estás? Nada Quiero saber Tus sensaciones Competitivas Que te quedaron Del viaje Primero del viaje En donde se consiguió La plaza Y después Lo que fue El selectivo nacional Que contamos De paso Como ya contamos En algunos programas anteriores Te tocó competir Con Nicolás Carrizo Que también Integra la selección Argentina Y ahí fue cuando Le pusiste tu nombre A la plaza Que había obtenido La selección ¿Cómo fue la tensión Competitiva Que tuviste En el viaje En el selectivo ¿Cómo viviste tú eso? Sí Primeramente Estaba muy Muy Por así decirlo No sé si No sé si la palabra Es confiado Pero sí sabíamos Que habíamos trabajado Muy bien Para ir a buscar Esa plaza Juntos con Nico Porque compartimos Entrenamientos juntos Acá en Tigre Los dos teníamos El mismo objetivo Que era ir a buscar La plaza Primeramente para Argentina Y después Bueno Venir acá A pelear O sea El lugar Entre nosotros Pero Yo estaba muy Muy bien Muy Muy Nada Preparado Para Para esas carreras Yo en el caso mío Como lo decía recién Yo hago Canoa y kayak Entonces Siempre abro El El A mi participación El primer día Son cuatro carreras Siempre Y entonces ya Hoy Obviamente con más experiencia A la hora de largar A la hora de De encarar una Una regata Sabiendo Que tengo Como te digo Cuatro instancias Nada Estaba muy 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 concentrado en eso Y Y bueno Primeramente Entramos Con el kayak A la mañana temprano Que pudimos hacer La serie Y en la serie Pasar a semi Y en la semi Entrar O sea Entrar en segundo lugar Y pasarnos a la final A Era Ya era Ya era muchísimo Porque Porque nada Llevo cuatro O sea Tres Tres mundiales Esta era mi primer copa Era la última posibilidad De clasificar el bote O sea Había mucha presión ahí Más allá de todo el trabajo Que habíamos hecho No O sea Y Y la verdad Que esa Esa pasada A la final Yo me saqué Una mochila Encima Porque Porque uno va A buscar eso Pero bueno Hasta que no se dé Uno No está tranquilo Entonces sabiendo Que el kayak Ya estaba en la final Me daba Como una tranquilidad Para encarar A la tarde La canoa Que era la Embarcación En la cual Estábamos entrenando Como más firme Para la clasificación Ya en esos horarios A la mañana Al pasar Con el kayak Viendo Cómo estaban Los demás países Porque como ya habían Seis clasificados Y por ahí repiten O algo Quedaban cuatro lugares Así que Ya teníamos Casi el 80 85% De que No sé Por así decirlo Terminando la carrera O saliendo Octavo Séptimo Ya podíamos llegar A esa clasificación Con el kayak Entonces estaba Como muy Muy contento Ya de eso Para encarar A la tarde La canoa Y la canoa La verdad que Antes de largar También Analizando un poco Los contrarios Que teníamos Los otros países Sabíamos que había Países que Habían quedado Sexto Octavo En el último Mundial Yo era Yo había estado 16 Así que Había que ver Cómo lo encarábamos Y bueno Dije Vamos al todo Nada Intentar Buscar Una buena Una buena Clasificación Y Pero jamás me imaginé Que podíamos lograr El pase directo A la final Que para mí Fue la mejor carrera Que hemos hecho Hasta ahora Y Era Era plasmar Casi dos años Porque como se suspendió Los juegos Nosotros no paramos Y Nada Esa Pasar a la final Estaba Para mí Estaba como hecho Sabiendo que Al otro día Teníamos la final Y ya la final Bueno Nada No me puedo recriminar Nada Porque Porque ya no tenía más O sea Como le dije al entrenador Como le dije a mi gente Después cuando hablamos Nada Me hubiese gustado darle una alegría Un metal Para la Argentina Pero Pero bueno Las cosas se dieron así Quedamos cuarto Muy cerca Entramos todo muy justo Pero bueno En esta me quedó a mí Me tocó a mí Quedar Quedar cuarto Y Y bueno Pero ese cuarto lugar Nos aseguró la plaza Con la canoa Que era Lo que fuimos a buscar En sí Era la clasificación Primero Y Pero estábamos tan bien Estábamos tan cerca Creo que lo acaricé Esa medalla Y Y quería más Así que la sensación Fue muy muy linda Ya Ya cuando nos confirmaron Que la canoa ya estaba Ir al kayak también Y Y bueno Con ese octavo Puesto En En la copa También Si la canoa No entraba Teníamos Asegurada la plaza Por kayak Así que Yo Para Para mí En lo personal Muy productivo Y muy contento Por todo lo que Por todo lo que logré Porque O sea Saber que en las dos embarcaciones Podíamos entrar Es mucho Uno va a buscar una Y Y tener asegurada Las dos plazas Más allá de que Después se libera uno Se libera el otro Creo que estaba muy bien O sea Estaba plasmado Todo este Este Ciclo de entrenamiento Y después Bueno Venir a la Argentina La verdad que sentí Como más presión Porque Porque es una sensación Muy rara Muy fea Somos compañeros De entrenamiento Con Nico Más allá De que pueda haber O no Una amistad Uno O sea Compartí muchas horas Y después tener que venir A definirlo entre nosotros A veces no No sé Pero bueno Sabíamos que Que los dos No podíamos ir Y Y que teníamos que correr Yo contaba con la ventaja deportiva De haber obtenido La La plaza Bueno Teníamos tres Tres pasadas Tres tiradas Y yo ganando Cualquiera de las tres Ya me quedaba Con la plaza Bueno Tuve La posibilidad Ya de De la primera Poder cerrarlo Y bueno Nada Ya Confirmar El lugar Para mí Y Y bueno Feliz Porque Porque era el periodo Pero bueno Siempre como digo Esa Esa de correr Con tu compañero Es como más Para mí Era más presión eso Que ir a buscar Justamente la plaza En Hungría Estamos hablando con Ariel Atamaño Representante Próximo representante Argentino En los Juegos Paralímpicos De Tokio Para canotaje Tanto en canoa Como en el kayak Damien Schneiderman Te va a hacer una pregunta Ariel Sí Ariel ¿Cómo estás? Bueno Vas camino a tu primer juego paralímpico Te quería preguntar ¿Qué significa para vos No Tokio en sí Sino el objetivo Tokio En tu vida Todo lo que fue El camino Creo que ahí está La pregunta clave Porque Más allá de poder Estar hoy En los Juegos Hay muchas horas De entrenamiento Hay muchas horas Que uno dedica En la semana Muchas cosas Que uno Deja de lado Para poder cumplir Con los entrenamientos Entonces Creo que Que es muy Muy meritorio Muy Muy Satisfactorio Para mí En el caso De poder haber logrado Esta plaza Para mí Me llena de orgullo Estar en un juego Que yo siempre pensé Que podía Que se podía lograr Y bueno Concretarlo Es una sensación Es una sensación Muy linda Y también El poder Contar con el apoyo De Bueno En este caso Mi esposa Para mí Es Muy bueno Viviana Están todas ¿No? Sí Sí La Vivi Están todas Siempre Bueno En esta En esta oportunidad Por el tema De pandemia Y demás Se complican Los viajes Pero ella Siempre está Siempre está Y nada En esto En esta De Hungría Que había que levantarse Las 4 o 5 De la mañana Antes de ir Al agua Hablábamos Y estaba ahí Ya tenía los ojos Ya se había levantado Hace una hora Así que Imaginate Viviana también Gendarme Ha representado De la Argentina En Sudáfrica Haciendo casco Casco azul También En Colombia Así que Ustedes están acostumbrados A levantarse temprano Tampoco es que Están acostumbrados A madrugar o no No se levantan A las 11 de la mañana No Sí La verdad que Ella más que nada Es levantarse Más temprano Y prepara todo Y después me despierta Pero Pero sí Estamos un poco Acostumbrados Y también esto Nos sirve a nosotros Como para Mantenernos firme En estas situaciones Cuando nos toca Por ahí en este caso Me toca viajar solo Y bueno Por tema de pandemia Nada Me acompaña Desde casa Bien Estuviste cerquita Entraste al canotaje Fuiste un día Al estadio Kempes A una demostración Te gustó Lo tuyo era la bici Me parece que era El handbike De hecho habías participado También en En la vuelta En la vuelta de San Juan ¿Cómo fue? Contanos cortito ¿Cómo fue ese contacto? Ese amor A segunda vista Tal vez ¿No? Con el Con la que no Y el canotaje Sí Como decía Fui a una demostración Deportiva Que se hace En el estadio Kempes De varios deportes Paralímpicos Bueno en ese momento También vi Como yo vengo Yo era chofer De gendarmería De larga distancia Entonces Vi varias cosas Motor Hay varios que hacen En cuatriciclo Que le falta una pierna Marcos Bianconi Que era Pero bueno En ese caso Viviana Nuevamente fue la que La que me puso un freno Ahí Me dijo Mira Yo te En esta te banqué Te das vuelta en un cuatri Y no estoy más Y dije No, no creo que En esta no Así que ahí fuimos Para otro lado Y vimos un kayak En el agua Y en kayak De plástico Nos fuimos a sentar El profe Oscar Quiroga En la escuelita De canotaje Córdoba Me invitó a Carlos Paz Y bueno Ahí arrancó todo La verdad que ese contacto Con la naturaleza El poder ver Hacia adelante Y después Era un deporte Que dependía de mí La bici Estaba buena Pero bueno El canotaje También es una actividad Muy linda Que pasando A la recreación Y el paseo Bueno Tiene sus cosas Hay que dedicarle Mucho tiempo Pero bueno Sí, la verdad Que es una disciplina Muy linda Con la bici Anduvimos bien También Corrí Corrí Varias Varias Fechas Del campeonato argentino Logramos El campeonato argentino En mi categoría No me iba mal Pero bueno El kayak La verdad que Creo que Era el deporte Que teníamos que dedicarle Y bueno Se nos dio Pasaste de ser un 9 picante A un Maravillito Sí Era picante Ojo Ojo Jugaba la pelota Y andaba muy bien Hoy no te lo puedo mostrar Pero si preguntás Hay registro Sí Hay registro Jugábamos Jugábamos siempre Sí Y por ahí Nosotros siempre Interfuerza jugábamos Con Que se Policía Ejército Prefectura Y ahí hay que Hay que estar No es un fútbol Interbarrial Es mucho más áspero Te puedo asegurar Recordemos a la gente Brevemente la historia Cabo primero Arida Tamañuc Como bien decías vos Manejabas Micros De la gendarmería En un accidente Sí Un camión Que vino de frente Vos hiciste una Una maniobra Para salvar prácticamente La vida De tus compañeros Y en ese En ese accidente Bueno vos perdiste Las dos piernas Estás amputado La gente que nos está mirando Y no Y no sabe bien De cuál es tu Tu lesión Bueno amputado De ambas De ambas piernas Y a partir de ese momento Bueno Que un giro radical En tu vida ¿No? Como bien decías Viviana que te acompañó En todo momento También la La fuerza La gendarmería Y vos que Arrancaste tu vida También con el Con el deporte ¿Verdad? Sí Mejor imposible Tu descripción La verdad que Con esto de 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 la nueva oportunidad Que tuvimos De vida La pudimos Aprovechar bien Y bueno Encontramos Este deporte Muy lindo Que Que bueno Hoy nos hace cumplir Un sueño De poder Estar en En un juego Paralímpico Bien Tenemos la La última pregunta Y con Nico Carrizo A ver Nico El hombre del Paraganotaje Quien sigue Sigue a todos A todos lados A todos los deportistas Así que Se merece el cierre Ariel Nada Vimos la competencia Están los videos En las redes Para deportes Incluso De las pruebas Que tuviste Y la verdad Que la que ganaste La ganaste muy bien En la final Incluso terminaste ahí Entrando con los demás Los números Incluso Los tiempos Son muy acotados Entre el ganador Y los primeros ¿Qué objetivo Te trazás deportivamente Para Tokio Teniendo en cuenta Todo esto? ¿Qué pensás? ¿Qué imaginás? ¿Cómo lo planifican Con Alejandro Drusun Que es el entrenador Del seleccionado? ¿Qué imaginas Para Tokio? Para Tokio Imagino llegar De la mejor manera Tal cual venimos Entrenando Bueno Siempre por ahí Lo hablamos Con Alejandro En este periodo Nuevo Que nos toca Nada Yo voy sin presión Estos son Mis primeros juegos Creo que el trabajo Que venimos haciendo Es muy muy bueno No voy a buscar Un puesto Porque es así Voy a Voy a A ponerlo mejor Y terminar Como la Como la carrera De la final Sin un aliento Sin nada Y si eso Hace a que Podamos dar Una alegría A la Argentina Sería genial Nunca O sea Como digo Nunca me quedo En lo que se consiguió Pero tampoco Me trazo Una meta De decir No Tengo que ser oro O plata O bronce Creo que El dejar todo Ya es Lo más importante No guardarse nada Y terminar la competencia Vacío Y si eso Todo sirve Y alcanza Sería genial Siempre digo Voy Voy Sin presión Pero En busca De algo Siempre Te voy a la última Cortita Si o no La postergación De Tokio Te benefició Si Totalmente Totalmente Porque veníamos Yo venía en crecimiento Y creo que El poder tener Un año más Me permitió a mí Llegar de la mejor manera Ahora No sé cómo iba a ser Nos basamos en lo que pasa ahora Pero creo que Me dio a mí Un plus De decir Yo no paré En la pandemia Seguí en mi casa Con lo que tenía El ergómetro Fue Fue parte De mi día a día El simulador de kayak Y bueno Cuando pudimos Bajar al agua Fue muy poquito O sea Fueron unos días En encontrarte nuevamente Entre esa transición De la casa al agua Y ya poder Andar casi Al nivel Que estábamos Antes de O sea En el 2019 Cuando fue Que se cortó todo O sea En el 2020 Sería Ariel Muchas gracias Por este contacto Con Paradeportes Muy hermosa La charla Conocerte Un poco más Sobre tu vida Sobre el deporte Y sobre las expectativas Que tenés para Tokio 2021 Bueno Desde aquí de Paradeportes Te acompañamos A través tuyo El saludo A todo el equipo nacional De Paraganotaje Entrenadores Cuerpo técnico El staff Y el resto De los deportistas Y por supuesto Como siempre Los seguiremos acompañando Carrera a carrera No importa la posición Así que Paradeportes Como siempre Junto a todos ustedes Bueno Muchísimas gracias Y bueno Los saludos están hechos Hablamos de todos Los que están conmigo siempre Como decías Mi esposa Gendarmería El equipo nacional Así que nada Estamos acá Seguramente vamos a estar Hablando nuevamente O vamos a estar Mandando mensajito Como sigue la preparación Así que muchas gracias A vos Y entre poco Cienel Cómo se juega De Paraganotaje Que vos también estás Fuiste protagonista Antes de la pandemia Ah sí Me acuerdo Así que Lo hicimos una semana Antes del cierre Así que estás ahí presente Y entre poquito Lo tendremos Y nos trajo suerte ¿Viste? ¿Viste? Paradeportes trae suerte Ahí seguimos Ahí seguimos Abrazo grande Chau chau Abrazo Y así pasó Ariel Atamañuc Aquí por Paradeportes Radio 21 a 40 Vamos a ir Rápidamente Al primer corte De nuestro programa Porque enseguida Vamos a estar con Juan Manuel Shuconi Entrenador de la selección Argentina de Paranatación Para que nos cuente bien Qué ha pasado hoy En el Senar Con el selectivo Qué va a pasar mañana Y quiénes serían Y quiénes pueden llegar a ser Los deportistas Cómo va a ser esa selección De los deportistas Que van a estar En Tokio 2021 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios Y los números de la suerte Y los resultados De la última edición De Quinelas del día En la ciudad de la cabeza 6.914 En la provincia A la cabeza 2.414 Coincidencias Córdoba Lotería nocturna 32.998 Santa Fe Sortea A las 10 de la noche Montevideo 6.475 Entre Ríos 9.337 Mendoza 5.948 Aspiciados por Confitería San José Alberti Murriondo Mataderos Parcacha Tortas y helados Todo el año Riva Davía 2030 Informática Congreso Abril de mayo 1264 Locales 11 y 23 Prótesis Ortesis Casa Líbera Talcahuano 330 Fueron los números De la suerte Por Ecomedios AM 1220 Con todas las del día Mañana Después de la primera Volvemos A nuestra radio AM 1220 Con todos los resultados Para usted Hasta mañana Ecomedios Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Seguimos trabajando Para estar cada día Más seguros Por eso Seguimos invirtiendo En tecnología Al servicio De la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos De nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras Portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Con GoGoal Los sueños están Para cumplirlos La empresa argentina Número uno En turismo deportivo Te acerca A los mejores eventos Del mundo GoGoal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia GoGoal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida Más fácil Y en familia Con GoGoal Los goles están Para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con GoGoal En casa La empresa argentina Número uno De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia Ante el gran aumento De casos Necesitamos cortar Con los contagios Quedarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Muy lindo Para Deportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y Paralímpico Argentino Ya 21 a 45 Hablaremos en un minuto Nada más Con Juan Manuel Sucón El agradecimiento A la gente de UNICFI 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 A Matías Arla Que nos ha convocado Que nos ha convocado Para participar Junto con la Fundación Para Deportes Va a armar un Running Team Va a empezar a trabajar En los bosques de Palermo Tiene una estructura Muy bien armada Así que aquellos que quieran Hacer actividad física De manera presencial O también de manera virtual Pueden entrar a la página De Instagram UNICFI También lo pueden ver También a través de Para Deportes Y la Fundación Para Deportes Y dentro de muy poquito Le contaremos novedades Del Running Team Va a armar Se va a armar uno De convencionales Pero se viene uno El Running Team De UNICFI Y Para Deportes Así que Va a haber muchísimas novedades Para que se puedan sumar A este nuevo proyecto Muchas gracias A Matías Arla Que le encabeza UNICFI Y bueno Estaremos juntos En este nuevo emprendimiento Deportivo Así como tenemos Nuestro equipo de fútbol Cinco para Ciego Junto con Atlas El club atlético Atlas Ahora también De a poquito Desde la Fundación Para Deportes Nos metemos en el mundo Del Running Y el Running Team Junto a UNICFI También el agradecimiento A la gente Como siempre De Mar Chiquita Gente de San Juan Deportes De Go World Y de En Casa Que nos acompañan Permanentemente Ahora sí 21 a 46 Juan Manuel Zucón Y como lo hemos mencionado Apareció en las redes En la previa El entrenador Uno de los entrenadores De la Selección Argentina De Natación Paralímpica Aquí en Para Deportes Para contarnos un poquitito De cómo viene Esta preparación Este selectivo Que está ocurriendo hoy Y va a seguir mañana En el Senado Juan Manuel ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido una vez más A Para Deportes Radio ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos Bueno, gracias por la invitación Y gracias por el espacio ¿No? Como siempre Apoyando el Deporte Paralímpico Un placer Y poder compartir Estos minutos Con vos una vez más Bueno, contanos un poquito Siempre venimos hablando Que para los Juegos Paralímpicos De Tokio La natación va a tener Nueve lugares Seis de varones Tres de mujeres Pero hay un inconveniente Son muchos más Los que tienen las marcas Por lo tanto No pueden ir todos Y están los selectivos Hoy se hace uno Entiendo que va a haber Otro para fines de junio También en el Senar Va a haber una competencia En Berlín Y ahí se define todo Contanos brevemente ¿Qué significa El tema del selectivo? ¿Y cómo se terminan definiendo Los deportistas Que van a estar En un juego paralímpico? Bueno El selectivo Que se está haciendo ahora En el Senar Es el primero de dos Otro va a ser En Parque Roca Que junto Como bien dijiste En el torneo de Berlín Que va a haber ahora En el medio De estos dos torneos Porque bueno Con el tema de la pandemia Los torneos Se están acumulando Entonces Bueno Tuvimos hasta hace poco A Lautaro Maidana Que fue al europeo Estos dos selectivos Y Berlín Y de acuerdo a eso Vamos a hacer Lo que es la selección Representativa de Tokio Que bueno Que tenemos una desgracia Con suerte Digamos De que es Que tenemos muchos nadadores Con marca Pero tenemos menos plazas Tenemos nueve plazas Entonces Debido a eso Tenemos que hacer Un criterio selectivo Para saber Quienes son los que van A integrar el equipo Entonces Bueno Las instancias son Este torneo Y el de fin de junio Y Berlín Que bueno Todo esto depende No solo de los tiempos También de Confirmaciones de categorías Que tenemos nadadores También que tienen que confirmar Categorías Por eso viajan a Berlín O Lautaro Que también viajó al europeo Por este mismo tema Por ahora En el equipo Se decidió priorizar Que viajen solo Los que tienen que clasificarse Y el resto Bueno Depender de estos dos Torneos que estamos Organizando Que se está organizando Perdón Que el Copar Y Fadecir Están organizando acá En Buenos Aires Para Bueno Para que tengan La oportunidad de rendir Y hacer sus marcas Para Tokio Decimos que va a haber Seis hombres Y hay más o menos Diez Podemos decir Diez que tienen las marcas Para ir Sí Hasta el momento O sea Hasta el momento Hay diez Esto quiere decir que De esos diez Cuatro nadadores Por ahora Van a quedar afuera Tenemos la posibilidad De que haya más nadadores Que hagan la marca O sea Esto hablaba muy bien De la natación argentina Por suerte Que sigue creciendo Que bueno En el paradeporte Sigue Habiendo nuevos talentos Que se van sumando Pero bueno Eso hace que Bueno Tengamos que Armar un criterio Que ya se armó Ya se presentó Se oficializó Un criterio selectivo ¿No? De estos nadadores El criterio Bueno Primero empieza Con el tema De las oportunidades De medalla Luego la oportunidad De final ¿No? Y después Se pone en la balanza También la proyección Del nadador La experiencia Bueno Cómo viene Su evolución Su curva evolutiva En los últimos años Todo eso Hace un mix Que bueno Se trate De llevar siempre El mejor equipo ¿No? La prioridad Siempre va a ser La medalla La final Recordemos que en Río Todos los nadadores Que fueron a Ese juego Paralímpico Tuvieron finales La evaluación Fue una vez Que me imagino Terminó Río Se sentaron Y dijeron Acertamos Porque al menos Todos metieron finales Claro Claro Sí, sí Fue un gran éxito En ese sentido Para el cuerpo técnico Que estuvo a cargo De Río Y creo que Bueno Eso demuestra Que bueno Hay buenos nadadores En lo que es La natación Paralímpica Argentina Bien, ahora Le voy a pasar A Joaquín Finat Para que te haga Una pregunta Joaco Sí Bueno Juan Bueno Hoy estuvimos En la mañana Equipo para deportes Estuvo ahí En el natatorio Vamos a publicar Una foto Una gran cantidad De fotos Que Federico Peri Soler Estuvo ahí Los chicos Le decían ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Y Federico Le decían En paradeportes En toda la red De paradeportes Que después También las va a repetir A todos Los equipos En forma individual Juan Manuel Hablamos de los hombres Me contó un pajarito Que las tres chicas Están más o menos definidas No te vamos a pedir Que nos digas Quiénes son Pero voy Un poquito más allá Se repiten Seguramente muchos De los que estuvieron En Río En Londres ¿Qué hay debajo De las figuras consagradas? Bueno Sí, tenemos muchos Nadadores Que se repiten Los nombres Se repiten Las mujeres Bueno Por respeto A todas las chicas No queremos Decir nada Porque bueno Todavía no está cerrado La clasificación Y todos tienen Su oportunidad De hacer las marcas Pero bueno Hay una Hay una Gran tendencia Con respecto A las mujeres Y el tema De los varones Es que Creció un montón La calidad De marca Si hay muchos Nadadores Con posibilidad de final Hay nadadores Consagrados Y por suerte Hay nadadores Con el caso Bueno Que es muy conocido De la Autaro Maedana Que en la última semana Hizo marca Que fue el nadador Más joven De la selección argentina Que hizo una marca Para un juego paralímpico Eso marca un poco También de que Más allá De que nosotros Siempre tratamos Potenciar lo mismo Se está generando Un recambio En la selección Hay grandes promesas Que eso es bueno Una de las grandes Promesas que tenemos Es Iñaki Basilos También Que fue medalla En el último mundial De 2019 En Londres Y bueno A él lo acompaña Lautaro Hay varios nadadores Juveniles también Que Nicolás Nieto Que es otro nadador Que anda muy bien Que está con posibilidad Ahora no tiene la marca Pero tiene una gran posibilidad De hacer la marca Tiene una gran proyección Así que bueno Más allá de que A nosotros nos gustaría Que el semillero Sea Cráez más grande Por suerte Hay nadadores Que se están formando Y que se están Que se están sumando A toda esta camada De buenos nadadores Que tenemos A la punta de la danza Como yo siempre digo Que son los nadadores Ya consagrados Que todos conocemos Daniela Jiménez Paco Herrey Sergio Sallas Muchos exponentes Bueno Ahora se está sumando Pipo Calomano Que también es otro nadador Que ya hace rato Viene demostrando Grandes resultados De Río Así que bueno Matías Andrade Que siempre está ahí Y este año Pudo explotar Todo el tema De la clasificación Y los tiempos Que viene haciendo Así que bueno Creo que son nadadores Consagrados Que le sirven de ejemplo También a los nadadores Que están por detrás Otro caso Es Nadia Báez Que también está En carrera Para Tokio Medallista de Londres 2012 Así que bueno Creo que un poco Se está Está creciendo Sigue creciendo La natación Más allá de que bueno Creo que hablo Por todos mis compañeros En el cuerpo técnico Queremos que crezca más Todavía Hay mucho potencial En la Argentina Y nuestra idea Es que este recambio Sea cada vez mayor ¿Cómo se le dice A un deportista Que no va a un juego Paralímpico? Porque decirle que va Es fácil Decirle que no va O un whatsapp Bueno Sí Creo que es una De las Creo que Uno de los momentos Más difíciles Como técnico nacional También Porque bueno Todos estamos Al tanto Del esfuerzo Que hacen ellos Todos se están Esforzando Todos se están Trabajando duro Para este objetivo Y creo que Lo mejor Que se puede hacer Es primero Decírselo Desde respeto Sin darle vuelta A ser sinceros Pero bueno Creo que también Hay un tema De Bueno Reconocer Todo el esfuerzo Uno trata De que Los nadadores Se sientan Reconocidos Más allá De que van O no Creo que también Cuando se habla De alto rendimiento Todo el que está Involucrado en esto Sabe que es así Que más allá Que uno opuesta mucho Las reglas del juego Son esas Uno hace la marca Y capaz que Según las plazas Que nos den Desde el IPC Va a ser Los que Vayan A los Juegos Paralímpicos Pero bueno Es un momento Muy difícil Yo como es deportista También lo entiendo Y creo que Pensándolo De manera personal Lo que me hubiera gustado A mí Es que me lo digan De una Que no me anden Con rodeos Pero bueno Es Creo que Al sentirme Identificado Creo que es uno De los momentos Más difíciles Igual el deportista Se va dando cuenta ¿No? Sí Sí A la larga Yo creo que Bueno Depende mucho De nosotros También darle Las expectativas Adecuadas ¿No? A los técnicos A los entrenadores Pero creo que El nadador Hoy en día La información Fluye Todo el tiempo ¿No? Internet está Al alcance De la mano Y creo que El nadador Se va dando cuenta Pero bueno Lo que nos está pasando Por ejemplo Ahora Es que Básicamente Están Todos con las mismas Posibilidades O sea Se está aislando Muy finito Y se está esperando Hasta último momento Con estos clasificatorios Porque La verdad Que todos los nadadores Tienen buena proyección Y todos los nadadores Tienen Básicamente Las mismas oportunidades Más allá de que Bueno Corren con ventaja Los medallistas Del último mundial De 2019 Que Claramente Esos Están con una ventaja En este tipo De Selectivos Y que bueno Tienen De nosotros Tienen otro tipo De consideración Porque se lo ganaron No son medallas Son medallas Son medallas de un mundial Del mundial más fuerte Que fue en el 2019 En Londres Que fue el mundial más fuerte De la historia De la natación paralímpica Que bueno Son cuatro medallas Que son valiosísimas Y que bueno Nos encantaría repetir Para Para toque ¿No? Esta es una última pregunta Nos quedan dos Tres minutitos ¿Hay alguna chance De que esas nueve plazas Sean diez Once O doce O ya está cerrado Nueve No Desgraciadamente Son 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 Plazas que no No cambian Si se la asignan El IPC De acuerdo a las marcas Que hemos hecho antes O sea que vemos Que todos los Los nadadores argentinos Hicieron Eso genera Un coeficiente O sea Si hay una Un ejemplo ¿No? La medalla de los nadadores Generó una plaza completa Después de acuerdo al ranking mundial Puede generar Un 0,8 Un 0,6 Plaza Un 0,4 Y la sumatoria De todo eso Nos da las plazas Que tenemos Para Para Tokio En el caso nuestro Se redondeó Nueve plazas Entonces Desgraciadamente No podemos sumar Ha habido casos En donde se han sumado Por ejemplo Cuando se suspendió A Rusia En la participación De Río Entonces ahí sí Se sumaron plazas Pero fue un caso excepcional Digamos No es algo que El de Guillermo Marro Si no me equivoco Bueno Salimos pobrecidos Con una plaza más Y que bueno Fue Guillermo Marro Que No La aprovechó al máximo Entró una final Creo que eso también Fue Muy valorable De parte Bien Y te pregunto Dentro de estos Seis hombres Y tres mujeres Pueden ir Por ejemplo Que sean Todos de Favec Todos ciegos O disminuidos visuales No importa Qué tipo de discapacidad tengan O hay que hacer Un poquito de equilibrio Entre las federaciones A nosotros Como cuerpo técnico Nos gusta Explicar de que La natación Es argentina Si la natación Para limpiar es argentina Independientemente De las De las federaciones Nosotros tratamos De ser imparciales Con eso Se puede Puede ser que vaya Toda una misma federación Y sí Si el criterio selectivo Indica eso Sí Pero es muy raro Tenemos una gran variedad Tenemos grandes talentos De todas las federaciones Entonces Va a haber representantes En todas las federaciones Si se lo ganaron Si hicieron la marca Y desde la imparcialidad Nosotros vamos a tratar De ser siempre Los más justos posibles Bien Y la última ¿Cuántos son los entrenadores Que se sienten en una mesa Y definen todo esto En natación? ¿Cómo está Como usted? 30 segundos 4 técnicos Uno de cada federación FADEC Uno de los cuales Los 4 representantes Del cuerpo técnico De FADEC De FADEC De FADEC De FADEPAC Y de FADIM En este caso Quien les habla es uno El otro es Editha de Respide Pablo Quinteros Y Fernando Y Fernanda Atende De FADEPAC Bien Una tarea Difícil ahí Si Difícil Con el placer De tener que elegir De que No tengamos que devolver Ninguna plaza Como pasa en algunos países Pero con Con la situación difícil De tener que Decirle a Algunos de estos nadadores Que todos tienen marca A Porque eso acaba de aclarar Lo que son todos con marca A Que bueno Alguno va a quedar afuera Desgraciadamente Pero bueno Hay mucho por delante Juan Manuel Muchas gracias Muchas gracias por este contacto Con Paradeportes Juan Manuel Zucconi Entrenador de la selección Argentina de Paranatación Muy claro Fuiste como siempre Contándonos Bien Que ha ocurrido En los selectivos Y como es todo este proceso Que bueno Tal vez mucho No se sabe Por qué nueve Por qué no más Cómo se eligen La verdad que también Nos enseñaste muchísimo Juan Manuel Muchas gracias por este contacto Una vez más Con Paradeportes No Gracias a ustedes Por el espacio Saludos Saludos a todos Abrazo grande Bueno Y así pasó Juan Manuel Zucconi Por Paradeportes Radio 22 Ya nos estamos yendo Le mandamos un saludo grande A Gerardo Subirana Que está allí en el control Y le damos el pase enseguida A los compañeros De las 22 Joaquín Finan Nicolás Carrizo Damián Schneiderman Mi nombre Maxi Nobili Y el próximo lunes El próximo miércoles A las 21 Nos volvemos a encontrar Una vez más aquí En Paradeportes Radio Y por supuesto Pueden seguir toda la información Como siempre En Paradeportes.com Y en todas Nuestras redes sociales Les mandamos un gran saludo Muchas gracias Por acompañarnos una vez más Y nos encontramos El miércoles que viene A las 21 Aquí En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y Paralímpico Argentina Hoy Paradeportes Ya llegó Llegó Desde Buenos Aires